Muy buenas a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Y estamos en la parte 3 de jugando Poppy Playtime en teléfono Y bueno, hoy vamos a jugar el Waka Hogi, que es ese juego obviamente Y vamos a darle a la palanca como el Bonnie Ahora hay que ir las instrucciones Miren, hay un coleccionable, vamos a agarrarlo Y tenemos un nuevo coleccionable, a ver cuál es Es la mano de, bueno la garra del experimento 1006 Que creo que algunos ya sabrán quién es el experimento 1006 Bueno, juguemos ya el Waka Hogi Aquí hay varios Hogi's Wogi's de colores Ok, aquí hay una habitación, algo raro Bueno Y ya entramos Ahí van a salir las instrucciones Y chicos, quería decirles que todos los viernes va a haber video en el canal Y por eso he estado subiendo videos los viernes Hasta será todos los viernes de la semana A Duel Will be provided to you for this test Around you are 18 sizable holes An adorable Huggy Wuggy toy could appear at any one of these holes If one comes out, hit it with your grab pack That's all, good luck Y ya están las instrucciones De cómo se juega el Waka Hogi Y ahí está Momi Long Leg Chicos, ahorita no voy a estar hablando así Para concentrarme más en el Waka Hogi ¿Qué pasa si se juega el Waka Hogi? ¡Gracias! 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 Ya acabamos creo Ojalá que sí que fue muy estresante ahorita Ojalá ya vaya acabado De los juegos para mí este y el musical memory se me gustan Estos son muy estresantes ¡Ay que bueno! Si este es el juego Que bueno Ya que pues este juego digamos Es muy estresante Y así ya que tengo que estar mirando a todos lados Y todo eso Creo que de las partes jugando el juego Luego esta será la más corta La verdad creo eso Ya que en esto nos tardamos como 4 minutos Ahora hay que subir A ver A ver Creo que tengo que subirme primero aquí A ver No un poco más arriba Voy a hacer ¿Será hasta acá? A ver Aquí hay una Otro coleccionable Y es el de Kissinissi Y subimos Miren Miren aquí hay un cartel de Candy Cat Hay que oírlo Lo que es Y ese fue el cartel de Candy Cat Y ese fue el cartel de Candy Cat La imagen del Rap Pack Y Esta zona se activa Con la ayuda de Kissinissi En computadoras Si podrías espantarte pensando que es Aguiwagi Pero pues O sea con la música te podrías espantar Pero pues aquí como digamos Está un Un poco más Como iluminado Pues esta Kissinissi Pues si se veía que era Kissinissi Gracias Kissinissi Me gustaría que Kissinissi volviera a aparecer en el capítulo 3 O mínimo Un pequeño cameo O por ejemplo Si ven esto de Ah miren aquí está Barry Aquí Barry tiene unos juguetes Bueno si ven que en el capítulo 3 Este Digo en el capítulo 2 Hay como un cartel De este Pues bueno A mi me gustaría que Que tal vez haga un pequeño cameo En el capítulo 3 Así como Así como Así como esta Kissinissi hizo uno en el capítulo 2 A ver La mano verde Y Y Y ya A ver Ahora A ver A ver Ahorita mejor hagamos esto Vamos a estar moviendo este Barry Pero Cuando todo Ya esté digamos Abierto y completado Me pregunto Por donde habrá ido Kissinissi O sea normalmente digamos Esta Kissinissi En el juego normal de O bueno así Digamos Programado Bueno programada esta Kissinissi y desaparece Pero pues entonces deberíamos Saber en el juego normal donde se ha ido Miren una cinta VHS A ver Veamos que Que pone Oigan el no tiene El tiene como la voz de Bunsobunny Ya se I was heading home For the day When my ape arse realized That I left me bloody wallet In the cafeteria So I'm running through the lobby And that's when I see it A mob handle lodged Under the innovation wing gate So what'd you do Marcus? Well I just thought I'd nab the bloody yoke And be on me merry way And? Well I'm reaching for the thing And the mob handle Joles on its own Had me scared stiff I thought I was the only one there So I took a peek beneath the gate And some massive bloody thing Was doddering about the bloody hallway Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's fifty feet long With a thousand legs Marcus, you're losing me Maybe you just saw a bunch of people walking by Look, it wasn't people Alright? I haven't a bloody notion what it was But it wasn't human Hmm Who've you told about this? Besides me, obviously Just you, sir Obviously Okay I'll have security skim the cameras and take a look What? There's a massive bloody monster Skimming ain't gonna get rid of it You're out of line, Marcus We make toys Not monsters Now come on, get out of my sight Actually, grab me a coffee, will you? Well, let's continue with the mission A ver, again the electricity A ver... A ver... A ver... A ver... Y esto qué hace? Ah, creo que ya sé A ver, intentámoslo de nuevo Ahora sí hay que llevarnos a Barry Y ahí murió Barry Murió Barry Bueno, continuemos Y ya llegamos Sí, como les dije Este creo que es la Bueno, esta creo que es la parte más Corta de la serie O bueno, el capítulo más corto Y bueno chicos, eso ha sido Todo por el video de hoy El viernes, el siguiente viernes Vamos a subir Completa, digo Vamos a subir dos videos el siguiente viernes Que será uno de De la parte final Del capítulo 2 de Popper Playtime Y también vamos a subir Sobre la votación de la Minecon Live 2022 Y también les hablaré Sobre los diferentes Digo, sobre los tres nuevos mobs Por los que hay que votar Aunque la verdad Yo no les diré por cuál voy a votar Así por si algunos Quisieran votar por el que yo quisiera Pero no les Así que no les voy a decir Y bueno Espero que les haya gustado el video Si es así Dejen un gran like Y nos vemos en el siguiente video Adiós